¡Suscríbete al canal! 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 y más allá todavía está la grutita no mucho la verdad igual hay harto murciélago y cosas así y ahora sí pero igual son murciélagos de fruta entonces la verdad que jamás te van a sacar la sangre y nada porque tiene amiguitos voy a seguir esto acá oye, ¿tú también se puede reciclar? sí, buena oye hermanito, entregan a la derecha que vos te ha rechazo un poco desubicado que estés tocado, ¿no? ¿la pusiste tú? no pero es la verdad para muchos ya pues Marce ¿quién más se daría en la lata de colgar esto aquí? ¿en qué te metió, güey? nada, que tú no sepáis ¿qué onda la preguntita? te conozco, po o sea es mucha la gente que se muere aquí de forma extraña aquí o en Tocopilla o en Mejillones o en Puchoncabí podría seguir toda tarde vaya a empezar, ya vaya a empezar échemele toda culpa a este gobierno de todo lo que está mal la contaminación de toda la hueá o sea es todo no es el gobierno es el sistema ya, ya y por eso la gente se siente con el derecho de salir a quemarlo todo y colgar hueás como esta no se trata de se tiene que quemarle todo se trata como de entender que lo que nos trajo hasta acá no es lo mismo que nos va a llevar hasta allá ¿a dónde? a dónde esta hueá lo me ha hablado un millón de veces a ver, ¿colcaste tú o no esa bandera? qué abonao bájate de tu privilegio bájate de tu privilegio o sea, me estaba hablando espérate de tu privilegio me estaba hablando del mismo privilegio que te dio a ti la herencia del papá eres muy balsa, hueá bueno, al menos no dejo que eso me nube la empatía y lo ocupo para la portada del mundo bueno, pues Capitán Planeta si me imagino que es súper fácil olvidarse que esa plata con la que andás hueviando viene de las mismas industrias contra las que estás protestando hueviando ah, ahora ando hueviando ando con una bolsa recogiendo basura por el desierto hueviando sí, pues aquí el Capitán Planeta mira aquí estoy listo para recoger toda la basura y qué casualidad aquí hay una espérate que voy a seguir hueviando tú no te preocupes relájate si yo acá tengo todo bajo control mía aquí el Capitán Planeta salvando a la tierra de los malvados que ensucian todas partes por acá mira otra más oh, qué casualidad qué pendejo hueá otra botellita para meter a mi colección porque esto ya es colección si esto es un hueveo es como un hobby no te preocupes todos sus problemas señoras, señor el hombre basura aquí está para solucionar todas sus cosas Marcelo, tu mascarilla porque aquí hay más basura toma tu mascarilla mira oh, la mascarilla pero cómo vamos a dejar que la mascarilla se transforme en basura no esto no puede pasar señor yo aquí el hombre basura estaré para solucionar todos sus problemas la basura señora señor tráigame su basura ha llegado aquí el hombre basura para solucionar todos los problemas que usted tenga con su basura señora el hombre basura ha llegado a llevarse toda su basura no os preocupéis basura basura a ver esperamos un poquito aló ya fue Marcelo vamos aló hola Marcialito ¿cómo está? ¿y usted señora Lidia? bien dígame me va a decir que ya se le terminaron las aceitunas sí ya me las comí todas es que parece que alguien le anda haciendo hoyito a las bolsitas ah buenos papos oiga ¿me vas a picar una? sí Marcelo un hospital bien tend prima viola la hoy estamos que ah Scott le s Eva si él No, 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 no. ¿Cuánto te demora, eh? Nada, dejo hasta aquí, las latas un poco más allá y quedo listo. Ya, te espere en la plaza. Si no, demora nada. Hola. ¿Quién era? Oscar, ¿qué onda ya te va, eh? ¿Te echas de menos la señora? No, voy a bobetar. Esa, Oscar. Vamos a poner la prueba. Aunque tu señora por el apruebo lo dudo. Qué pesada, Inara. Oye, ¿qué onda con el Marce? Preocupada, po. ¿Supiste algo de los resultados? No. Pucha, es que igual debe ser re difícil, po. Sí, sí, sí. Es difícil. Es difícil. O sea, yo nunca entendía muy bien esta cuestión de las protestas y... Me preocupa, me preocupa este weón porque siempre se anda metiendo en problemas. Pero si el Marce no puede ni correr con esa tos. Por lo mismo, se pone ecuático, se le da por andar liderando al resto y después terminan atados, ¿cachai? Pero si no, no escuchan, po. Sí, pero Inara, su vida la pone en peligro. Su propia vida la pone en peligro. Yo, personalmente, no encuentro que sea la forma. Y, 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 no sé. Preferiría que no se metiera, ¿cachai? Mira, Óscar, sí, yo te entiendo. Entiendo que es tu hermano, pero hay mucha más gente que se está enfermando acá en Huasco. Yo sé que es un tema frágil después de lo que le pasó a tu papá y ahora al Marce. Pero por lo mismo y más que nunca, tú también tenés que protestar de alguna forma. Sobre todo ahora que el Marce lo está enfermo. Pero tenemos que esperar los resultados. O sea, eso no necesariamente significa que es cáncer. Mira, igual hay que tratar de estar tranquilo y esperar. Y hay que hacer algo por esos güeyones que no hacen nada. Mira, ahí viene el Marce. ¿Marcelo? ¿Qué onda? He intentado contactar toda la semana. ¿Qué onda los resultados? Inara, me tengo que ir al bus. Pucha, igual para la próxima vez por más tiempo. Gracias. La cagué. No, tranqui, amiga. Oye, hablemos más rápido. Oscar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, güey? ¿Es grave? No sé. Estoy enfermo. Me estoy haciendo exámenes, pero... No sé. ¿Y Ibai a dejar que me fuera sin decir nada? ¿Y Ibai? Lo intenté. ¿Cuándo? ¿Cuándo, güeyón? No, güeya, como esto es lo primero que nos dice. ¿Cómo estáis, hermano? Mal, güeyón. Vuela, tengo cáncer. No sé, no sé, güeyón. Pensé que te ibas a dar cuenta. ¿Cómo? No sé, ¿qué me ibas a ir a preguntar? ¿Por qué te hacís tanto? ¿Por qué te estoy tan cansado? ¿En qué rato? ¿Cómo podría yo saber eso? No sé, Oscar. Pensé que te ibas a dar cuenta. ¿Cómo me ibas a dar cuenta? O sea, mirar a tu alrededor. ¿Mirar qué? Todo. Todo está contaminado. Aquí todo se muere. Los pájaros, los animales, el papá, la mamá. Por lo mismo, y por lo mismo te tenés que ir conmigo. Por lo mismo. Mirá. Nos vamos, Santiago. Te quedes conmigo. Oscar. Yo no puedo irme. Madre, esta güeya te está matando. Oscar, si sé, si sé, si... Si no quiero... No quiero morirme porque sí, pero tampoco... Tampoco puedo dejar que esto le siga pasando a más gente. Y es... Y es por eso la razón por la que lucho. Porque no quiero que a nadie más le vuelva a saltar, güeya. Ya. Ya, ya. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Mira el bus. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya anda, te va, ya anda. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va. Ya está. Ya. Oscar, Mar, se está llenando de gente, ¿está en Plaza Dignidad? No, o sea, no, estoy al lado, o sea, en verdad estoy al frente. ¿Por qué Arturo está ahí en protesta? ¡Nac, ya, ya! ¡Tengo por la vida de mi hermano! Ya, pero ya, que soy pesado, hermano. Oye, sí, además, ¿eres tú el que se tiene que cuidar? ¿Dónde está ahí? Estoy en los Toyo. ¿Y tú? ¿Estás ahí solo? Sí, vamos, Marcel. Sí, la gente está celebrando. Ay, pero esa no es la forma. ¿Se supone que soy yo ese? Sí, así es como suena tú. Ya, el hueón. Oye, creo que se puede hacer. Estuve dando vueltas y creo que podemos construir una nueva constitución. Podemos escribir una constitución ecológica, sustentable, verde, salud garantizada, humanista científica. También puede ser, ¿cómo decías tú eso? Solarpunk. ¿Solarpunk? Solarpunk. También podemos poner solarpunk. Nada. También te, también te quería decir que, que en verdad tenías razón. Que, lo que nos trajo hasta acá, no va a ser lo mismo que nos va a llevar hasta allá. No puedo. Y sorry por no haber entendido eso antes, pero ahora estoy contigo. Está todo bien. Estamos todos juntos ahora. Y si, ahora, estamos todos juntos. Y si, ahora, estamos todos juntos. Y si, ahora. Y si, ahora. Para tener la fuerza, cada mañana, cada mañana, busco esa flor perdida, en mi ventana, en mi ventana. Detrás del sol se ilumina, una nueva melodía, es la esperanza que viene, danzando al son de los días. Danzando al son de los días. Danzando al son de los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!